muy bien pues aquí estamos otra vez en el capítulo 30 después de haber finalizado la serie dirás ahora ya te crees shingeki no kyojin trayendo finales que no son finales no nada de eso al contrario ahorita te explico hoy tengo la regla activada ahorita te explico primero empecemos el capítulo con una de las cosas que me pidieron hacer que es invocar a la luna gélida creo se llama primero deshacemos hay que deshacernos del tipo que nos está disparando abajo por favor creo que ya lo tenemos todo ya peleé con ella como estás viendo gancho navideño para probar qué era y qué hacía pero creo que no la conseguí derrotar porque se me acabó el tiempo mira son como duendecitos de navidad claramente galletas de jengibre y se va complicando mientras más avanzas la oleada por cierto se me había olvidado mencionar que la terra prisma tiene la mejora de espiadado eso no lo había mencionado porque la encanté antes de pelear con el moon lord en el capítulo anterior yo no la tenía encantada y en el capítulo anterior ya la teníamos encantada o sea en pocas palabras si nos enfrentamos al moon lord ya con la mejora de espiadado pero me refiero a nuestro primer primer intento donde me mató el moon lord las dos veces ahí si no la teníamos encantada por eso nos mató también tan fácil veamos si podemos llegar a la oleada 15 de este desafío ya que ese es un logro este santa claus es como el jefe pirata bueno el emisario pirata muy bien corazoncitos ah como quien me mató ni siquiera me fijé quien me mató yo estaba viendo los corazones que los quería tomar tenía más de media vida por favor méndigo jengibre me frenó pues ahí ves me pasó por andar de confiado y justo también me pasó lo mismo hace rato por eso la perdí porque me confié chin estoy congelado no me puedo mover bien me metieron alguna congelación no así ahí está ya la vi 7 segundos oleada 12 pasamos un poquito por la miel vamos oleada 15 por favor ahorita te explico cómo hacerle el invocador y todo simplemente quería empezar el capítulo peleando directamente oleada 13 oleada 14 oleada 14 ya estamos en lo último eso espero pero no dejan de salir estas molestas reinas de hielo ahora acabemos con el papá noel no me esperaba que este tipo cayera del cielo oleada 14 oleada 14 97 por ciento no lo creo 3 de platino oye eso es mucho dinero creo que no había guardado mi dinero porque estuve jugando antes de iniciar este capítulo y creo que no lo había guardado otra vez bueno ya saltó el logro espera quiero recuperar mi platino por favor dónde está mi platino a ver yo morí por acá una moneda de platino acá debería haber más platino pues no hay ah no sé aquí está 3 de platino perfecto en pocas palabras ya completamos la luna gélida que son 15 oleadas está más difícil de lo que pensé no sé si es por la clase que traigo que es de poca defensa o si es por alguna otra cosa pero sí está un poco más dificililla creo que había un premio si llegabas a la oleada 20 y creo que en la oleada 20 se termina vaya 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 tres reinas del hielo órale qué fue eso estoy congelado no me puedo mover no me puedo salir de la montura para tener más agilidad con las alas porque de lo contrario pues me destrozan necesito que me curen entonces me destroza la congelación que traigo un segundo aunque creo que ya se me quitó ahora dos papás noel tratemos de evitar a los tipos que caen del cielo no otra 20 segundos dios el papá noel este como los está tocando muy bien estamos pulida de nuevo Oleada 18 Faltan un par de oleadas todavía El guardián le hizo mucho daño Ahí lo vi, por fin en acción Volvemos a bajarnos Ahí me cura un poquito Por favor, oleada 19 Ya son las 3.40, no lo vamos a conseguir Uy, no vi a este tipo 3.50 No lo vamos a conseguir Definitivamente No sé qué habrá en la oleada 20 Pero creo que salió un jefe diferente O bien, puedo estar loco Te digo, no me hagas mucho caso Y está a punto De irse en 10 segundos esta oleada Bueno, este evento Oleada 19 Una lástima No llegamos a la oleada 20 El espíritu El espíritu de la navidad Difunde la alegría Este era el premio que me daban Difundir la alegría de la navidad A ver, nos llevamos todo esto No tengo claro qué sucedió No lo tengo para nada claro Primero hay que centrarnos En recoger todas las recompensas Ya ahorita te hablaré De qué demonios Pues no, qué te puedo hablar No sé nada de esto No sé qué ocurrió Uy Trofeo de la reina de hielo 6 Tenemos en total El cañón de muñecos de nieve Y esto significa Que debe lanzar muñecos de nieve Quiero pensar Pues sí Pero no tenemos Ni un solo muñeco de nieve Dice que la navidad Se difundió Difundió la alegría Pero yo no veo nada ¿Sabes? No veo ni la navidad Ni la alegría A saber en dónde La fue a difundir Porque aquí no fue Al menos No, pensé que más para acá Estaría nevando O algo por el estilo Pero Tampoco Lo que vamos a hacer es No puedo vender No puedo teletransportarme La mitad de los NPCs Están muertos Pues los mataron A todos Vamos a comerciar Con alguien Con quien sea Tienda Este 10 de oro 54 de plata Bueno Pues mejor me aviento Acá al vacío Ahora sí Aquí estamos Edmund El mercader Ha llegado Dice Bastón De la ventisca Asesino 75 de daño Por magia 81 de daño A distancia Estas son armas De rango 11 de oro Vamos a vender Todas Excepto una Esto también Que no lo ocupamos El estandarte Pues también Esto también Los estandartes Silbato travieso Del Grinch bebé Invoca un Grinch bebé Oye Por acá Polo norte Daño cuerpo a cuerpo La metralleta Otra metralleta Vendemos una Ah de este ya tenemos dos Entonces vendemos uno Por este otro lado No salió nada más Que un gancho navideño Y esta pluma También la vendemos Total Esta también la vendemos Que es simple gel El reloj de obsidiana Estuve a punto De venderlo Estuve muy a punto De venderlo Hay que abrir nuestro inventario Y lo tenemos bastante saturado A ver Esto que es El trofeo de papá noel Mira Metralleta Unas cuantas cosas más Mira se ve interesante Alas festivas Preciso Pensé que decía precioso Por un momento Yo dije Ara Se cree Góllum El del señor de los anillos ¿Cuánto vende esto? No pero solo tengo una De esta tengo dos también Entonces la vendemos Por cierto Las estuve vendiendo Todas ahorita No No las estuve tirando De casualidad No No se pueden tirar Entonces si Las estuve vendiendo Otra metralleta De polo norte Tenemos tres Hay que vender una de estas De esta nuevamente Tenemos dos ¿Y esto qué hace? Cuchillas de pino Velocidad de recarga Vértigo Dispara agujas de pino Afiladas como cuchillas Este Estos ganchos navideños Que tenemos varios Tenemos cuatro en total Pues vendemos tres Y hasta ahí ¿No? Los trofeos No los quiero vender Porque mira Estos son trofeos Del Grito eterno Es el árbol de navidad Quiero pensar Ah No puedo vender Así de uno por uno Me imagino Que los vendería Todos de golpe Entonces mejor me espero C del guía Ha llegado Y por aquí Pues ya nada Creo que adentro Tenía una de estas ¿Verdad? Entonces hay que vender Esta Y ya Ah Esta también Espera Esta también así La vendemos Y ya Definitivamente Las salas festivas Por supuesto Y aquí está El otro arma Que tenemos así Ponemos estos trofeos De esta manera Justo así Y creo que ya Los tendríamos guardados ¿No? Ahora sí Podríamos Vender Todo Este no Los otros trofeos Ya están Perfecto ¿Con cuánto nos pusimos Trece monedas de platino? Más dieciocho Que tenemos acá Treinta y un monedas De platino en total No me quejo Me fue bastante bien Aunque te repito No me acuerdo ¿Qué es lo que sucedía En esta oleada 20? Me voy a quedar Con la duda Porque no quisiera Pasar otra vez Por eso O dirás ¿Por qué no? Vuelve a hacer Tengo cosas Para hacerla de nuevo Necesito ectoplasma Necesito seda Necesito 20 de seda Esto no me hace No me llena Igual podría vender todo Total ¿Para qué lo queremos? Lo podríamos vender todo Ya que no vamos a conseguir Un equipo Mejor que el que tenemos Ahorita Sería Tonto intentar farmear Aunque solo por el recuerdo De conseguirlo Que este evento De la luna gélida No me da nada Que tenga que ver Con invocador ¿Cómo se hace el invocador De la luna gélida Si quieres pelear contra él? Necesitas 5 almas de terror Que estas almas de terror Te las da esqueletron Esqueletron Ya en modo difícil El esqueleto de robot Vamos Te las da esqueletron 5 Necesitas Ectoplasma 5 Y necesitas Los trozos de seda 20 trozos de seda En total Se hace con telaraña Acá en el telar Nos aproximamos Un poquito al telar Dije un poquito Ahora sí Ya estamos cerca del Más cerca del telar Bueno pues ahora Lo que no traigo Es telaraña Listo Estas son las cosas Que ocupamos Alma de terror Ectoplasma Y seda Nos venimos A un yunque De mitril U oricalco Y por aquí Nos debe de salir El regalo asqueroso Que es El que ocasiona El evento De la luna gélida Que acabamos de vivir Hay otro evento Que se llama Luna de escarcha O algo por el estilo Que este se Invoca Con una bola De nieve De cristal Pero esta bola De nieve Se consigue abriendo Regalos Y estos regalos No sé cómo Conseguirlos Si alguno de ustedes Supiera cómo Conseguirlos Pues también Podríamos hacer Ese evento De la luna de escarcha Pero ya Para la siguiente serie Porque ya ahorita Es el capítulo final No quiero ser Shingeki no Kyoin Sacando Como ocho finales Así en partes Con lo que En esta Ya determinaríamos Definitivamente Y sabes que Voy a terminar Vendiendo todo esto Porque digo Oye para qué lo quiero Realmente No lo quiero para nada Menos las alas festivas Las cuchillas de pino También Fíjate el daño Que hacen Pues realmente No me sirven Este de Retielfos Usa gel Como munición Es bastante gracioso Mira Te lo voy a enseñar Igual este Ahorita me lo dejo Por el momento Ah no tengo gel No tengo gel Como munición Pero igualmente Eso no quita Que te lo enseñen Vamos Sacamos un poco de gel Tenemos miles de gel Por dios Aquí estos 999 Si es munición Se puede usar Como munición Mira no puedo creerlo Por acá abajo Guardamos el reloj De obsidiana Temporalmente Ya que ahorita No lo estamos ocupando Y también dice Invoca a un Grinch bebé Que yo creo Esto bien lo podríamos usar Como mascota ¿No? ¿Dónde está el Grinch bebé? Ah ya lo vi Ya lo viste ¿No? Mira vamos a meterle zoom Máximo Máximo Míralo Ahí está el tipo Sí que se parece Al Grinch Claro Al Grinch original No a la Cosa esa Que sacaron Animada Me refiero Al Grinch original Ahí está Míralo Se ve Se ve gracioso Se ve muy bien Regalos Como es una semilla Como es una semilla Referente a Don't Star Together Si no tienes la ropa correcta Entonces si también tienes Esas características Sería interesante Esto dificulta más el juego Y te quiero decir Que iniciaremos En modo maestro La siguiente serie Ya me probé en experto Ahora quiero probarme en maestro Con la clase Que ganó De mago Hicimos ya el evento De Luna Gélida Ya tratamos Ah el tema Del Calamity Mod Claro Me mencionaron muchísimo Que hiciera una serie Con el Calamity Mod Que la siguiente Fuera con el Calamity Mod Pero no No va a ser posible Definitivamente El Calamity Mod Es un mod Demasiado extenso Tanto que ni siquiera Este Nexus Se descarga aparte Porque vienen dos partes La música Y el mod en general Este mod Consiste en agregar Aproximadamente No sé Unos 50 Jefes en total Quizá Quizá más o menos 50 jefes en total 60 por ahí Cada jefe Tiene su respectivo Momento para aparecer Aparecen como 15 o 20 Antes del modo difícil Y ya los demás Aparecen después Del modo difícil Que son como 30 y algo Sinceramente No conozco estos jefes No sé qué daño hagan No sé sus mecánicas Pero en general El Calamity Cambia los movimientos De los jefes Supongo que simplemente Altera los patrones Que tenía por defecto Dudo mucho Que el Calamity Altere Cada ocasión Que te enfrentes al jefe Que altere su patrón Y lo cambia individualmente Eso sería muy complejo Pero quién sabe No lo he jugado Cambia la dificultad Puedes alterar Y llevar dificultades Más allá del nivel experto No sé si del nivel maestro También se manejan Otras competencias Como lo que es Invisibilidad Se maneja la adrenalina Y se maneja Otro detalle También no me acuerdo Hay muchísimos ítems Hay más climas Hay más mobs Hay armas Hay armaduras Entonces Sería como estar jugando Dos juegos Al mismo tiempo Para mí El meter ese mod Porque tendría que aprender Seguir aprendiendo Sobre Terraria Cosa que aún no domino Y ahora todavía Agrégale Aprender sobre el Calamity mod Que es demasiado Demasiado extenso Y todavía no sé Si esté traducido Porque me he fijado Que está en inglés Como sabes Yo no domino el inglés Entonces Si no está traducido Difícilmente lo voy a poder jugar No voy a entender nada Si está traducido Lo voy a instalar Si no Pues también Me voy a olvidar de él ¿Y qué otra cosa? Ah sí Entonces tendría que aprender Del Calamity Y tendría que aprender De Terraria Y aparte Tengo que hacerme cargo De las cinco series Que estoy subiendo Además de Terraria Con lo que Me entenderás De que es totalmente imposible No le puedo dedicar Tantísimo tiempo A un juego Como lo es Terraria Le dedicaría prácticamente Todo mi tiempo No tendría vida Y aparte De que es mi vida Del tiempo De mi vida personal Agregado a las seis series Que subo Por eso No es posible ahorita El Calamity Mod Espero que lo entiendas Pero más adelante Sí que lo haré Después de jugar Esta serie de Mago Que haremos en Maestro Podría plantearme El traer el Calamity Dependiendo Cómo terminemos la serie Si ya conozco más cosas Si ya domino Ciertos aspectos Si ya conozco más armas Pero por ejemplo A mí me gustaría agregarlo A mí a mí En lo personal Una vez que conozcamos Todas las clases En Terraria O sea Después de haber jugado Con Melee Después de haber jugado Con Mago Con Arquero Y con Invocador Que ya jugamos Invocador Ya después de ese punto Ya ahora sí yo diría Oye ahora sí me gustaría Probar el Calamity Porque a mí me gusta Porque a mí me gusta conocer Un juego En Vanilla Totalmente Y después meterle mods Eso es lo que he hecho siempre Star Duvali Me lo acabé muchas veces En Vanilla Y después le metí los mods Fallout 4 Me lo acabé muchas veces En Vanilla Y después le metí los mods Y así ha sido Con cada juego Que he jugado Con New Vegas Fue igual Y con Terraria No me gustaría Que fuera diferente Pero Depende de qué tan Desesperados Se pongan ustedes Por verme jugar Con el Calamity Igual Ya hasta aquí Va a finalizar el video Solo fue un video De rapidito De enfrentarme Al evento lunar Digo A la luna gélida De realizar Si es el evento El único que me faltaba Que me digan El detalle Donde se consiguen Los regalos Para enfrentarme A la luna de escarcha Porque creo que también Es un logro de Steam Me gustaría conseguirlo Y ya Hasta aquí terminaríamos Ahora sí la serie Este fue el capítulo 30 Me pidieron que construyera Y que hiciera casas De los NPCs Y que hiciera un salón De la fama Como más o menos Lo que estaba haciendo Pero es que para mí No es tan sencillo Quisiera componerme A construir Me demoraría horas Porque tengo que probar Bloques Tengo que probar estilos Tengo que probar posiciones Con el martillo Las formas Me gusta tomarme mi tiempo Me pongo a escuchar música Y empiezo a hacerlo Y hacerlo así En cámara a presión La verdad No saldría algo bueno Haciendo la casa base Que hicimos en esta serie Me demoré como 4 horas Más o menos Por ahí No quisiera repetir esto Me voy a enfocar más En la construcción En la siguiente serie Que haremos No se preocupen Me interesa la construcción Quiero dominarla Por ahorita estoy Un poco novato en eso Así que nos enfocaremos Igualmente En este tipo De aspectos Sin más que decir Ahora sí Me despido Espero que te llame La atención Igualmente La nueva serie Que va a iniciar Aunque no sea Con Melee Pero eso no descarta Que vayamos a hacer Otra a Melee A futuro Por supuesto Es lo que quiero También Nos vemos Para el capítulo Número 1 De la serie De mago En modo maestro Así que Hasta el próximo capítulo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!